Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel's Cars, siempre continuando con este seminario en dinámica de ventas, en ventas dinámicas, vamos. Ya no es tan fácil desplazar, ¿ok? A otros ejecutivos, como se solía hacer no hace mucho, en la década del 90, en la década de los 80, por ahí, ¿no? Era muy fácil desplazar a otros ejecutivos, era muy fácil posicionarse, era muy fácil erigirse, ¿no? Encumbrarse, era muy fácil catapultarse como el experto, el capo, ¿no? El individuo referente al que todos miraban con admiración, ¿no? Y casi de soslayo también, porque la gente decía, vamos, ¿cómo es que lo logró? ¿Qué méritos tiene? Y siempre nos reducíamos en aquel entonces al tema de la educación. La educación, generalmente, era lo que producía que esta gente desplazara a otra gente, ¿ok? En términos profesionales. El tema de desplazar a otro, y no solamente me refiero a otro, sino me refiero a desplazar a 25, 30, 40, 50 profesionales que estarían más o menos en capacidad de ocupar tu cargo. Todo eso ha cambiado mucho hoy con la era del digital marketing, ¿ok? En la década de los 80, de los 90, era muy fácil convertirse en el referente de un determinado rubro, ¿ok? Sobre todo en ventas, yo siempre hablo de ventas, pero también tiene que ver mucho con el marketing, ¿no? Y con la publicidad, ¿ok? Era muy fácil porque, no es que no hubiera competencia, claro que había competencia. El tema es que cuando tú eras seleccionado, en aquel entonces, yo era jovencito en la década de los 80, pero conocí un poco del mercado laboral. Más que todo por iniciativa propia, ¿ok? Entonces, en aquel entonces, la idea, cuando eras contratado para una compañía, no necesariamente una compañía de mediana envergadura, sino una transnacional me refiero, la idea era no solamente dirigirte como una persona que responde a las expectativas de la compañía, sino que te encargabas de desplazar, desplazabas mucha gente. ¿Por qué desplazabas gente? Desplazabas gente porque, en aquel entonces, el marketing, las ventas, eran muy tradicionales. Habían tres salidas, tres salidas para comunicar tu producto o tu servicio. Estaba la prensa escrita, la radio y la televisión. No había más nada. No había más nada. Después de eso venía el boca a boca, ¿ok? Y en el boca a boca se tomaba la decisión final, si tu producto caminaba o no caminaba. Entonces, pero el tema es que no había tanta competencia en términos profesionales. La única competencia era ser contratado. Si te contrataban, te terminabas erigiendo como la persona referente en determinado puesto, en determinado cargo, en determinado rubro, en determinado mercado. ¿Qué quiero decir con todo esto? Lo curioso es que mucha gente que ocupaba, por ejemplo, cargos de ventas, gerentes de ventas, gerentes comerciales de determinadas compañías, en realidad no tenían el talento que la gente pensaba que tenían. No eran los grandes vendedores que pensaban ser. Lo que había acontecido es que habían desplazado a todo un cúmulo de gente que no había logrado ese cargo. Al no lograr ese cargo, esta gente no solamente quedaba desplazada, sino que al pasar la semana, los meses, los semestres, los años, esta gente quedaba fuera del mercado. ¿Ok? Estamos hablando de la década de los 80 y la década de los 90. Olídense de los 70, yo era muy chiquito. Que hable otro al respecto. Entonces, cuando esta gente quedaba desplazada, empezaban a hacer trabajos para subsistir o cosas por el estilo. Y es ahí donde esta gente, estos profesionales en ventas, se terminaban perdiendo. ¿Ok? Todo eso hoy por hoy ha cambiado. Hoy por hoy ya no necesitas. ¿Ok? Ya no necesitas ser el referente en determinado giro, en determinado rubro, en determinado mercado. Porque hoy en día te puedes hacer solo si tú quieres. Yo he tenido la suerte de disfrutar los dos esquemas, los dos modelos. ¿Ok? Ser parte de una gran corporación, ser el gerente de ventas, ser el gerente comercial. Pero he sabido cuáles eran los elementos que constituían y que me señalaban para estar en ese puesto. ¿Qué era lo que hacían estos profesionales cuando llegaban a esos puestos en la década de los 80 y de los 90? Lo primero que hacían, y que era muy importante, es empezar a sacarle el jugo al cargo. ¿Y cómo le sacaban el jugo? Bueno, muy fácil, a través de relaciones públicas. Inmediatamente, apenas un gerente de ventas, ¿ok? Ocupaba un cargo, se empezaba a relacionar con todas las agencias de publicidad. ¿Ok? Se empezaba a relacionar con todas las compañías de distribución y logística y operaciones. ¿Ok? Entonces, empezaba a armar un imperio, ¿ok? Por el que, a través del cual se iba a terminar posicionando. Escuchen, porque esto es muy importante. ¿Ok? Hay que registrar este tipo de datos. Pero lo más importante de señalar, en cuanto a la capacidad de desplazamiento de estos profesionales, desplazamiento de terceras personas, es que se encargaban de vincularse con oficinas de recursos humanos de terceras compañías, ¿Ok? O simplemente oficinas de recursos humanos encargadas de headhunting, ¿ok? Donde se terminaban erigiendo como las personas go-to, ¿ok? Tienes que contratar a fulano de tal. En aquel entonces te llamaban por teléfono, ¿ok? De otras compañías, me pasó a mí dos o tres veces que me llamaran por teléfono, porque pensaban que yo era la persona ideal para dirigir determinado producto, determinado servicio, en determinado mercado. Y no era porque yo fuera el mejor. Era porque había terminado desplazando, ¿ok? A 40, 50 personas que no habían tenido la posibilidad de armar ese imperio. Porque lo que armabas era un imperio. Un imperio que te terminaba posicionando como el experto, el especialista, en determinado cargo, no tema, sino cargo. En aquel entonces no existían los eventos y escribir libros y esto y lo otro. Simplemente ocupabas tu cargo y te encargabas de arrastrar las ventas hacia adelante, ¿ok? Ahora, la pregunta que ustedes me estarán formulando es la siguiente. Pero, Miguel, esta persona tenía que tener resultados. Por supuesto, claro que tenía resultados. Tenía resultados de acuerdo al mercado, de acuerdo a la tendencia del mercado, ¿ok? No había que ser un capo, 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 capo de las ventas. En aquel entonces el mercado estaba clasificado A, B, C, D, F y después otras segmentaciones. Pero no era un tema complicado. Porque, por supuesto, la persona que fuera elegida no iba a ser un idiota, eso queda muy claro, obviamente, ¿no? Pero, hoy en día las cosas cambiaron. Hoy en día tú puedes formar tu propia agencia de publicidad. Hoy en día tú puedes formar tu propia oficina de recursos humanos. Hoy en día tú puedes formar tu propio ejército de ventas, tu propia fuerza de ventas, tus propias estrategias de ventas. Eso te lo facilita el digital marketing. Es la única herramienta que tienes para generar esa capacidad. Las cosas han cambiado de una manera dinámica. ¿Y qué pasa con estos profesionales que se habían anquilosado en esos cargos cuando esas compañías, por A o B motivo, empezaron a quebrar? Se empezaron a quedar solos. ¿Por qué? Porque habían sido mimados. Habían sido mimados, ¿ok? Por el mercado y mucha gente que confiaba en ellos cuando no les vio tener resultados. Le dieron la espalda. Lo que sucede mucho en las compañías transnacionales. Es por eso que cuando yo hablo de la cultura de la empresa, ya lo he señalado, no pasa por una cultura de la empresa, sino por la cultura que quieren poner el CEO, el presidente, el GM, lo que sea. ¿Ok? Se entiende. Se entiende lo que acontecía en la década de los 80s y en la década de los 90s. Hoy todo ha cambiado. Hoy ya tú no estás en capacidad de desplazar a terceras personas. Hoy en día todos tienen una oportunidad. Y es el digital marketing casualmente lo que te permite tener esa oportunidad. Hoy en día ya no ingresas a una empresa a desplazar a terceras personas. Hoy en día las exigencias son mucho más jodidas. Hoy en día realmente tienes que ser un capo y tienes que estar enterado de todo lo que está pasando. Hoy en día esos 45 o 50 profesionales que tú desplazabas y que en 3 o 4 o 5 años quedaban totalmente perdidos en el universo sideral, porque esa es la verdad, quedaban completamente perdidos, destrozados, aniquilados. Hoy en día no sucede eso. Hoy en día esos 45, 50, 60, 70 profesionales que tú desplazaste, porque de repente tenías un currículum vitae, una hoja de vida, un resumé que resaltaba un poquito más y te dieron la oportunidad. Hoy en día eso no sucede. Hoy en día hay posibilidades y oportunidades para todos. Y esa casualmente es la belleza del digital marketing y de lo que estamos viviendo en este momento. Por eso, si estás siguiendo mis videos, si sabes más o menos cuáles son las tendencias y por alguna razón no te está yendo como tú quisieras, no te sientas mal, no te sientas mal, tira para adelante, tira para adelante. Hay oportunidades para todos. Hoy en día lo que tienes que hacer es desarrollar una especialidad. Con que seas bueno en algo es suficiente para que nadie te desplace, ¿ok? Ya no tienes que vivir esa urgencia, esa desesperación de eventualmente ser desplazado por terceras personas. Eso ya no existe, ¿ok? Ya no existe. Hoy en día tú tienes la oportunidad de dirigirte solo. Nadie, nadie tiene por qué darte de comer. Nadie. Ah, Miguel, pero a mí me encantaría trabajar para Mary Lynch, para JP Morgan o para el Citibank. Sí, vamos, macho. Obviamente, ¿a quién no le gusta tener un salario de 275 mil dólares al año que te cambien el Mercedes cada 24 meses y que vivas en un piso de la puta madre en Brickell? A cualquiera le gusta eso, vamos. Si tienes la oportunidad, adelante. Eso no te hace mejor que los demás. Eso simplemente dice que estás ahí. Porque tienes la suerte de estar ahí. No porque seas mejor que terceras personas. Eso sí, tienes que cuidar mucho ese cargo. Mucho, mucho porque te están dando de comer. En pocas palabras, hasta te están cambiando los pañales. Si sabes a qué me refiero. ¿Se entendió? Yo soy Miguel para Miguel Oscars. Siempre presentando este seminario en Dinámica de Ventas. Ya regreso. Chao, chao. Adiós.